Yo no le prestaba atención ni a la técnica, ni a la cámara en sí, ni al funcionamiento de la cámara. Era un medio. Me parece que yo quería construir algo, una historia o algo, no sé. Pero no era la cámara en sí y la fotografía incluso es nada más que eso, un medio. No me interesa, nunca me interesó ni en cine ni fija como un fin. Es más bien lo que expresa o para lo que está. Es como parte de algo.